¿Para tomar sol no te gusta tener marquitas? No, lo único que no me gusta tener marcas es para tomar sol Y mucha polémica en el tema, Ricky, digo lo de la marca cuando tu bombachita Vos te pones la bombachita muy arriba, muy abajo Viste que siempre se te marca como la chochola ¿A mí? Sí ¿No vas a perder la respiración algún día? No, no, no Tenemos miedo que se ahorque No se ahorca ¿No? La chochola no se ahorca No, no, no Viste que todos cuando ven tus fotos dicen eso Se marca un poquitito Pero está bien No me trajo A ella le gusta Así como me va, te digo comida y a mí Es decir, chica, ¿cómo hace esta mujer? Chica, se va a ahogar Se marca un poquitito Se marca un poquitito Pero está todo en control